He sido el típico chico tímido, desinhibido Debido al rico licor en público me he desvestido He sido un mero jamberro, cestaferro del terror Cuando sacaba la polla la barra del bar y meaba como un puto perro Aún así sobreviví sin que nadie me reventara Y conseguí parar a la gente antes de que se pegara Milagrosamente he driblado al diablo, yendo muy ebrio No sé cómo he llegado a casa andando sano y salgo en serio Litro de vodka con Blue Ribes, un pelotazo de pasarán Fumo del borro, quiero machorro, voy a secorro pa' ver que me dan Ponche con vainilla con mi chica en el barque Yo aún no sabía que ella iba a dejarme aquella tarde La vida de Truán, ciego habitual, van a situar a Casey O' Como un pésimo Don Juan Cuando esto sucedió, todo empeoró Se multiplicó, mi sentido del gusto Era la época en la que dejé la universidad No dije nada en casa, durante un tiempo oculté la verdad Hacía como que iba, pero cambiaba de ruta Siempre en busca de la culpa, ahogando la culpa en la cicuta ¿Te acuerdas hate aquella mañana en el entasco? Yo estaba escribiendo mierda en un ritmo de rasgo Dile a la gente cuando bajaste qué fue lo que viste Rap hardcore, vasos vacíos y al Javi triste Ciegos en el parque, ciegos en conciertos Ciegos en la casa, ciegos en el pueblo Ciegos en la playa, ciegos en la calle Ciegos en los mares, ciegos en locales Ciegos en colegas, ciegos Vaya, vaya Racheras que me pillaba Cuando gritar por la ventana era la red social Más usada mi primera novia Me puso los cuernos Hay quien saca conejos del sombrero Y hay quien se saca un sombrero del conejo En la infancia todos vemos documentales de animales Para que el niño aprenda Igual que una serpiente comiéndose a su presa Me desencajo el de huea Ligar lo hice malamente Si la vida es una peli porno A muchos nos tocó ser el cámara siempre De haber habido educación sexual En el cole hubiera suspendido en junio Pa' repetir en septiembre De chicos fuimos fracos Luego crece la barriga El vino cuenta como fruta en la dieta Me lo pregunto cada día Y descuida Lo bueno de no hacer nada Es que cuando mueres parece que no cambies de vida Mira, he vomitado una forma garitos Incluso garajes de igual de lugar Aprendes a bailar esperando a que salgan del baño Pa' poderme arjar Hice deporte borracho sin que se me llegase A notar camarero Pongan vino de reserva y un buen tron De titular mira la edad Vuelve al hombre un viejo Verde a la mujer vuelve madura Salimos de copas o de dudas Cheque juventud de inmadura En la personalidad de muchos tíos El rasgo más sólido es tener la polla dura Oh Como buen adolescente guarro Busqué en novia seis meses seguidos Dos veces al año Luego te haces mayor y aprendes la verdad Quien busca la persona ideal No busca una persona Busca un ideal Mi primer litro Me causó odio Me lo bebí sin tener dinero Para otro cuando muera en mi funeral No quiero tristeza Tengo el ángel polen Si me tres coronas Que sean de cerveza Mi primera melopea con cuantro y vozca con quince No sabía lo que era esa sensación increíble Brecolosa la odisea El simple hecho de quedar mentira La boca balbucea en un idioma en ininteligible En el bar metamorfosis En trabajo siendo rena cuajos Y salíamos siendo ranas con cirrosis Bodegas de abuelos en la zona de San Miguel Botella de fombella rellena de mosca tílaga El cumpleaños en el Juan Jesús En el bar la fatal Las peores marcas nunca vistas Atrofian el paladar Sírvale a este champón Un ponche champán o bacharán Acabe las existencias antes de que chaparán Viernes fiesta destituto Con el pseudo ropa de gala Colonia falsa para engatusar alguna chavala Demasiado tarde para mostrarle mi amor Y en la botada de bilis foscorita le dibujé un corazón Todo el bocata de calamares Gente mirando con estupor Disimulando limpio el abrigo De mayonesa con tropezón Cachos por boca y fosas nasales Adolescente en plena función Años me avalan en este gremio Genove Odo, ese soy yo Viaje de estudios alcohólico en el 93 Fotos verifican que yo estuve allí Si no le quieren Solo recuerdo beber en París, Amsterdam, Bruselas Bañeras llenas de priva Con agua fría pa' mantenerlas Doctorado en calimochos Diceciado en chupitos Graduado en botellines Diplomado en caritos Hago la burla Vago esta burla Que cuelga desde mi rete Hoy sigo celebrando el aprobado Sobresaliente Viejos ciegos Están donde tienen que estar Vienen nuevos Hazles hueco Viejos ciegos Están donde tienen que estar Vienen nuevos Lo celebro Viejos ciegos Están donde tienen que estar Vienen nuevos Hazles hueco Viejos ciegos Están donde tienen que estar Vienen nuevos ¿Qué coño? Busco ciego ¿Qué coño? Busco ciego ¿Qué coño? Busco ciego